¿Qué es el cronómetro para no pasarme? Organizar el primer congreso de archiveras feministas y disidentes al propio archivo Sería como una actividad de una semana de duración donde podríamos hablar tranquilamente Sin cronómetro, sin tiempo Ya está pensado, perfecto Hacemos las alianzas que la Miriam estaba llamando a realizar y lo organizamos La verdad es que con Yuli venimos a hablar de un proyecto bastante humilde Pero lo que sí me... que es el archivo de Sencachat Que fue una exposición Pero lo que sí me da mucho gusto es poder hablar de este proyecto Más allá de la duración que tuvo y del espacio en el que se dio Se dio en el cubo blanco del museo Un espacio que en general es como muy reacio a poder Digamos como... bueno... a salir de sí mismo, ¿no? Un espacio medio endogámico Entonces me da mucho gusto poder hablar en estos otros espacios Y en estos otros contextos de ese proyecto, ¿no? Y es un proyecto como todos los... de los cuales han hablado las compañeras Proyectos que quizás tratan de ver el futuro que existe en el pasado Eso sí que hemos estado como revisando también, ¿no? Las cuestiones de futuro que hayan podido haber en el pasado El archivo desencajado Bueno, nos dimos cuenta de varias cosas En parte también los archivos que son disidentes Se refieren como a los materiales de sujetos Que también tienen identidades que se van transformando Y por lo tanto también es por eso que los archivos a veces necesitan transformarse Que es lo que decía Mercé con el tema de las palabras, ¿no? Cómo se piensa el archivo de Caladona desde una nomenclatura queer, por ejemplo Es complicado, ¿no? Y da cuenta también como de las transformaciones de las identidades De una serie de cosas, ¿no? Como ya se ha dicho, el archivo desencajado fue un proyecto expositivo Pero a la vez fue un proyecto de investigación colectiva también Que tuve la suerte de realizar con varias estudiantes del PEI Y una que no era estudiante que está aquí también, Camila 13 personas concretamente, la mayoría de América Latina Y que nos dedicamos a recopilar materiales Que como punto inicial, digamos, a partir del año 77 A propósito de la manifestación que ya ha salido aquí varias veces Y es donde la Mercé estaba Los materiales que estábamos rastreando eran justamente Y esto me pareció curioso Los materiales que Miriam vinculó al activismo reproductivo ¿Cómo le llamaste? Al activismo de los cuidados Al activismo reproductivo Eso, activismo reproductivo En el sentido de que finalmente los materiales Que nosotras recopilábamos eran flyers, carteles Todo lo que quizás en el momento que está sucediendo la acción Está un poco, tiene una función supeditada a la acción Pero que pasada a la acción es lo que queda Y entonces ahí quizás es interesante pensar eso También cuando pasa la misma acción Cuando pasó el parlamento de la persona Ah, vale, sí Tenemos un montón de imágenes Estas son imágenes de la exposición Entonces, bueno, es interesante que a veces La gente que no pudo ver la charla Puede tener acceso al flyer, al cartel A todo eso que, digamos Produjeron personas que estaban en el momento Quizás en un plano más invisible, ¿no? Esto es interesante también de estos archivos Porque estamos recuperando materiales Que tienen que ver con ese lado oculto Trabajo activista invisible Sí, con el trabajo activista invisible Y también con ese lado oculto Del que hablaba la Merced al principio Como con todo esto que se traspasa de otras maneras Como decía, esto fue una exposición Y en las imágenes vemos la exposición Pero también fue un proceso de investigación colectiva Y fue una forma de recuperar memoria histórica También fue un espacio de experimentación Y de alguna manera creo que todo lo que O sea, lo que vamos a intentar explicar En este breve tiempo Es un poco poder transmitir lo que nos quedó Como el alma del proyecto Fue una exposición que ya se acabó Que fue en un museo mainstream En un museo oficial Pero bueno, quedaron un montón de redes Quedaron experiencias Quedaron también vinculaciones con las archiveras Y todo eso es como un poco de lo que vamos a hablar Entonces le voy a pasar la palabra a Yuli Que fue una de las participantes del proyecto también Que también me da mucho gusto Poder estar en la misma mesa con ella Y te paso las manos Hicimos un poco más las imágenes Hola, buenas tardes Estoy muy contenta y muy agradecida De estar acá como una de las personas Que participaron del armado de la exposición Que estuvo a cargo de Lucía Y en realidad voy a comentar algunas cosas Que son parte también de un trabajo que escribimos Con algunas otras que trabajamos ahí En particular una característica importante De la que nos interesaba hablar Es que la muestra fue el resultado De un trabajo colectivo Es decir, contaminado por las visiones Los afectos y los deseos De las personas que participamos en la investigación Estuvo motivado por un activismo Una política y una política concreta Pero igual el proceso estuvo abierto A las propuestas y a nuevas ideas Curiosidades, olvidos, despistes Quienes participamos del armado de la exposición Veníamos de recorridos disciplinares diversos Si bien la mayoría eran artistas También estábamos las que veníamos De las ciencias sociales y hasta de la salud Cada una tenía intereses particulares Y bagajes previos Que nos hacían acercarnos a los materiales Y a las problemáticas de distintas maneras Por ejemplo, en mi caso particular Viniendo de la salud mental comunitaria Es decir, de otro ámbito En principio no tan relacionado Me interesaba mucho el modo Poder pensar el modo En que las luchas del colectivo De la disidencia sexual Discutan el poder al discurso médico Reivindicando la posibilidad De vivir sin permiso Y también me interesaba mucho pensar Cómo las problemáticas de la salud Pueden ser abordadas Más allá de las metodologías De investigación académica Y esto de pensar formas de metodología Fue como un aspecto central Del trabajo que hicimos En la investigación Y de lo que vamos a hablar Un poquito más adelante Muchas de las participantes Veníamos de afuera De países latinoamericanos Como ya dijo Lucía La mayoría nos reconocíamos además Como parte colectiva De la disidencia sexual Es decir, que si bien llegábamos Con una mirada externa Teníamos una conexión íntima Y afectiva con la temática Y con las luchas Aunque fueran en otros contextos Y esto de alguna manera También fue algo que movilizó Todo el trabajo O nos movilizó a nosotras A hacer este trabajo Que fue acercarnos un poco A la ciudad de Barcelona A través de estas luchas Y poder sentirnos un poco Más en contacto con ellas La conexión afectiva Se produjo entonces No solo con la temática Y los materiales Sino también con las archiveras Como por ejemplo Con Mercedes Caladona Y también con la gente Del Casa Lambda Y de los otros archivos Es decir, las personas Que se encargaban De cuidar estos materiales Que eran como esencial Que el trabajo era esencial Los archivos que visitamos En búsqueda de materiales Atesoran la memoria De formas de vida Afectividad y relacionalidad Disidentes Atravesadas por las luchas Por eso forman parte De lo que Svecovich Denomina un archivo De sentimientos Que es material E inmaterial a la vez E incorpora objetos Que normalmente No se considerarían De archivo Y al mismo tiempo Se resisten a ser documentados Porque el sexo Y los sentimientos Son demasiado personales O efímeros Para dejar registro Esta cuestión Del archivo de sentimientos Fue como un aspecto central En esto En la conexión Con las archiveras Y en toda la experiencia Que estuvimos haciendo Siguiendo también Lo que dice Svecovich Las comunidades queer Tienen una necesidad emocional De tener historia Y de ir a la urgencia Del archivo Que cuestione Lo que se considera Como importante De ser documentado Y las formas de narrarlos Por estas y otras razones Los archivos De la disidencia sexual Son inusuales Y difíciles de organizar Narrativamente Con la coherencia Que se desprenden De otros tipos De fondos documentales En particular La existencia Y supervivencia De estos materiales Ha estado amparada Principalmente Por la autogestión Y el cuidado De las protagonistas Que han cuidado Estos materiales Y esto para nosotros Era fundamental Poder acceder a ellos Nos permitió conocer Incursionar Y reconstruir De modo colectivo Porque también Nosotras trabajábamos Colectivamente Pluralidad de biografías E historias Que individualmente Y en conjunto Proponen articulaciones Que erosionan Las narrativas oficiales Basadas en la unicidad Esa es un poco La idea del tema De la colectividad En relación A lo que hicimos No, yo las pasé Ahora las pasé Como somos Grandilocuentes Vamos a Y como que esto Fue una experiencia Que ya tuvimos Y que Hemos intentado Como pensar Ciertas cosas Que le llamamos Metodología De forma muy Grandilocuente En realidad Son como ciertas Cuestiones que hicimos Y que pensamos Que se podrían Extraer de la experiencia Que tuvimos Y pensarlas En relación A otros archivos Y que podrían ser Metodologías Medio disidentes O gestos Así un poco Disidentes O que podrían ser Interesantes De aplicar A estos Archivos De la alteridad El primero Es lo que llamamos Activaciones Que es algo Que en los museos Se usa mucho Últimamente Con las exposiciones Porque como bien sabéis Están medio muertas Y nadie las va a ver Entonces invitan Algunos artistas O gente A hacer algo Que la active Es realmente literal Lo que necesitan hacer Entonces Nosotras En el archivo De ese encajado Que fue una exposición También Realizamos una serie De activaciones Lo que fue interesante Es que Cada una de estas Activaciones Permitió que Las distintas personas Que las hacíamos Pudiéramos Digamos Ver con nuestros Propios lenguajes Ese Ese archivo O esos materiales Fueran Performance Sonidos Gráficas Cuestiones que tenían Que ver con la oralidad Entonces Fue una manera De desplazarnos De una cuestión Como muy logocéntrica Que hay a veces Al investigar Los archivos Muy basado Como en el pensamiento En la escritura Más académica O en la investigación Más académica Esta cosa Que en realidad Se hace en todas Las exposiciones Quizás Si se empezara a hacer En los distintos archivos Podría Generar Como otras lecturas De los mismos materiales Y generar también Diálogos Que pueden ser Intergeneracionales O inter En nuestro caso Como éramos de afuera También estábamos Haciendo dialogar Los archivos de aquí Con nuestras memorias Entonces también Habían unas maneras De entrarle a los materiales Que tenían que ver Con nuestras experiencias Que venían de otro lugar Ese es como primer punto En el caso De este archivo También decidimos Que los materiales No estuvieran en vitrina Que es una manera Muy habitual De exponer Los archivos Lo cual Da paso A la segunda Técnica Metodología Sí, como se podía ver En las fotos Que estaban antes Los materiales Estaban sobre la mesa A disposición De poder ser Tomados Tocados Y justamente Esta relación Táctil Con los materiales Es un poco Lo que empezamos A pensar Como otra Metodología Que se desprende Del trabajo Que hicimos Porque de alguna manera Tiene que ver Eso con La posibilidad De tocar Estos materiales También Que pudieran Romperse Que pudieran Mojarse Que pudieran Dañarse Digamos Estuvieran realmente Expuestos A que pudieran Usarse En general Los materiales De archivos Se suelen tocar Con guantes Manteniéndose En una relación Aséptica Con los documentos Y la posibilidad De tocarlos Directamente Permitía De alguna manera Podría decirse Tocar La memoria También Con la que Nos estábamos Relacionando Además La posibilidad De tocar Y levantar Los materiales Hacía que fuera Posible Desplazarlos De una mesa A la otra Es decir Que podían De alguna manera Recorrer Las clasificaciones TAC Y las cuestiones Innombrables Digamos Que estaban En cada Una de ellas Superando Los límites Temáticos Esto era importante Ya que En este tipo De materiales Memorias No pueden haber Clasificaciones Muy tajantes Otro ejemplo Que pensamos En relación A las activaciones También Y a lo que hubo En la exposición Respecto a esta relación Táctil Con los materiales Fue la propuesta De hacer Una serie De bibliografías Que estuvieron Expuestas Que de alguna manera Esto nos daba La posibilidad De llevar al espacio La investigación Bibliográfica Que suele quedar Embarcada Las producciones Escritas De la academia Que siempre llevan Bibliografías Esto era sacarlas Digamos De alguna manera Del closet académico Y ponerlas En los estantes Los libros Y eso fue un modo De hacerlas Más accesibles Más tocables Y generar Otro tipo de relación Con los textos propuestos Y con los discursos Hegemónicos Que estos textos Buscaban Contrarrestar Y de esto Nos lleva A la tercera Metodología Ya y tercera Última Dejé esta imagen Porque no sé Si se ve Que hay unos guantes negros Tipo Guantes negros De látex La tercera Es La que Denominamos Y creo que fue Una ocurrencia De Diego Posada Que está aquí Como criterio erótico Es como Otro de los conceptos Que nos regaló Esta experiencia Del archivo desencajado Y el criterio erótico Es un criterio Que es Totalmente Extra Académico Y tiene que ver Con El atractivo Visual La sorpresa La resonancia Con la historia personal O la curiosidad Que te hace Hacer Realizar Una determinada Selección de materiales Y esto Era importante Porque en general Como contaba Bien Mercedes Son archivos En que También las archiveras Tienen una relación Con los materiales Que muchas veces Es más erótica Que técnica Por llamarla De alguna forma O afectiva Digamos Son relaciones afectivas Con los materiales Y donde No se usan Guantes de látex A pesar de que Pueden ser Petichistas Las relaciones Con los materiales No se usan Los guantes de látex Sino que hay Una relación Más directa Una relación Más directa Y una relación Que desborda La palabra clave Obviamente Pensábamos Este criterio Erótico También Como una Como una Un hecho Digamos Un hecho Que sucedía De facto Que tragredía También la relación Monógama Que en general La persona Que investiga Tiene con el material Una relación Que en general Es como muy De uno a uno Y en este caso Las archiveras Entraban a formar Parte de esta relación Por lo tanto La relación Dejaba de ser monógama Se abría A lo menos Se convertía en un trío Pero muchas veces Se convertía en más Que en un trío Porque había Más archiveras Y en relación Al tema De las cajas Y con esto Evidentemente Voy a terminar Cuando no se sabe Lo que hay dentro De las cajas Que sucede En muchos De estos archivos Activistas De alguna manera Y esto lo pensábamos Ayer con Yuli Tiene más que ver Con el cruising Que con una Que con una Digamos Que con una Investigación Super formal Científica Donde el procedimiento Se ha pensado Desde antes En el cruising Uno Se va Encontrando Con cosas A veces Impensadas Con sujetos Impensados En espacios Y recovecos De la ciudad Y por lo tanto Bueno Todo para decir Que la relación Con estos archivos Activistas Muchas veces Que no aparece Más A follar Que hacer Un experimento Científico Y ya Ya está ¿Se escucha? Sí Sí Vale Pues muchas gracias Por la invitación También Yo estoy Super encantada De estar en una mesa Con Bueno Soy fan De todos vosotros Así que Me encanta Estar aquí Estoy como Como grupita Bien Y Y bueno Y me toca La ardua tarea De ser la última Porque muchas de las cosas Que quería explicar De hecho Ya sé Van a ser Creerlo un poco Repetitivas Así que O intentaré no ser O intentaré ser breve Y Y Y la idea Es contaros un poco El El proyecto Que ahora es un proyecto De archivo De Fils Feministas ¿Vale? Y digo que Ahora es un proyecto De archivo Porque en sus inicios No lo fue Y de hecho Como han ido contando Las compañeras Pues ha sido Un proceso Un proceso De Que se pensó Originalmente De una manera Y luego ha continuado De otra Y luego nos encontramos Con el archivo Y luego dijimos Bueno pues vamos a por ello Y ha sido un encuentro De Bueno un proceso De muchos desencuentros De muchos encuentros De muchos desencajes De muchos desencajes Y De encajes de bolillos Y por eso también Le pusimos Fils Feministas Como para Porque sí que la idea Era un poco Tirar del hilo De la historia De las luchas feministas En los 70 De la actualidad Pero partíamos De la idea De Primero De hacer un documental O sea que era Una pequeña investigación Que nos pudiera llevar Para hacer un documental Y al final El documental Se vaporizó Y Y se convirtió En un archivo digital En un proceso De construcción De archivo digital Porque todavía No es Exactamente De un archivo Sí decir que Fils Feministas Es un proyecto Que compartimos Entre varias También Todas somos Frikis de la memoria Somos activistas Feministas Y Es un proyecto Que hacemos Con mucha pasión Con Sí que intentamos Que sea remunerado O sea que realmente Poder liberar nuestro tiempo Para poder Hacer este trabajo Pero realmente Esto hace que sea Un proceso muy lento Porque encontrar Recursos para poder Hacer un trabajo De esta magnitud Pues Bueno No es fácil Y así que Lo vamos haciendo Con la calma Y sobre todo Pues también Pasándolo muy bien Y Generando proceso O sea Tampoco sabemos muy bien Donde nos está llevando esto Pero bueno Cada vez Se está haciendo más grande Sí que Entonces Sí Las compañeras Son María Zafra Joana García Gresner Y Diego Que nos hemos ido incorporando En diferentes fases El proyecto empezó Así Viendo un documental Que se llama No sé si lo habéis visto She's beautiful when she's angry Que es un documental sobre Bueno Que Documenta Y explica La historia Del movimiento feminista En los años 70 De Estados Unidos Y sobre todo Más centrado En el feminismo De la diferencia ¿Vale? Pero es un documental Que Bueno Que hace entrevistas A muchas mujeres feministas Y que explica Pues Como fue Toda la historia Con un material de archivo Alucinante Porque esto En Estados Unidos Realmente Es así O sea Que en esa época Había cámaras para grabar Aquí todavía no habían llegado Y Esto lo sabemos ¿No? Cuando buscas material Visual de esa época Es todo un Un Trabajo ¿Vale? Y realmente es Bueno Está muy bien construido Muy bien hecho Y Y Cuando lo vi Un día así Tomando una cerveza En mi casa En el bosque Mirando las montañas Con Johanna Y dijimos Ostras Sería Súper interesante Poder hacer algo así Pero Lo mismo ¿No? Los referentes Que tenemos Son los yankees ¿No? Vamos realmente A ver Qué podemos hacer aquí Y con esta idea También del vacío ¿No? Del síndrome De la tabula rasa Ostras Que no hay nada hecho ¿No? Realmente no No hay un documental No hay un material Divulgativo De transmisión Hecho desde El propio movimiento feminista Que explique Esta memoria Esta historia ¿No? Pues vamos a hacerlo ¿No? Después cuando No te pones a investigar Realmente sí que ves Que hay muchas cosas ¿No? Pero Pero este síndrome ¿No? Que cuando te empiezas A trabajar de nuevo En un proceso Pues Te das cuenta ¿No? Que toda acción feminista Pues se nutre De acciones anteriores ¿No? Y de las antecesoras ¿No? De manera consciente O inconsciente ¿No? Entonces sí que lo primero Que hicimos Pues bueno Vamos a ver Qué se ha hecho Y vamos a Bueno Pedimos una financiación Al Ayuntamiento de Barcelona Nos dio unos eurillos Y ahí pudimos decir Bueno pues con esto Empezamos a hacer una investigación Que nos permita Investigar Y documentar Estas luchas feministas Desde los 70 Hasta la actualidad Porque sí que la idea Sobre todo Más que explicar El movimiento femenino Y las luchas feministas De los 70 Era decir O sea Lo interesante Sería poder realmente Generar este espacio De diálogo Intergeneracional ¿No? Porque realmente Sí que vemos reflejado Que muchas cosas De los 70 De los 80 Siguen siendo Muchos de los temas Y de las luchas feministas De entonces Siguen siendo tema Candente de actualidad ¿Vale? Como Bueno Hay muchísimos temas ¿No? Pero el derecho a la muerte Por ejemplo Es uno de los significativos Y otros muchos más ¿No? Entonces digo realmente Y también con muchas ganas De ponernos a hacer Este diálogo Intergeneracional Yo y Joana y María ¿No? Teníamos muchas ganas De ir a hablar Con otras mujeres feministas De ir a contarnos Realmente esta memoria Y bueno Esto también era un poco La excusa Para poder Llevar a cabo A cabo esto ¿No? Entonces Con esta idea ¿No? Y con todas las antecesoras Sí que Hay toda una serie Es lo que decía antes ¿No? Toda una serie De investigaciones Ya hechas Toda una serie De exposiciones También De De trabajo De archivo Y de memoria Realizado ¿Vale? Que de alguna manera Nos situaron Y Nos permitieron Empezar a documentar ¿Dónde está? Ahí no está ¿Cuál? Esta Bueno Si me lo explico Desde aquí Vale Esta ¿Te acuerdas? No está aquí Pues no está Vale No pasa nada Vale Sí que empezamos Bueno Hicimos a Empezamos a trabajar A partir de También De De empezar a leer De empezar a ver De empezar a conocer ¿No? De empezar a A A ir a archivos De empezar a documentarnos Sí que con el conocimiento Que teníamos ya entre todas Empezamos a hacer Como un primer brainstorming ¿No? Y de situar A nivel cronológico Cuáles eran Los contextos sociopolíticos ¿No? De cada década Que temas y ejes principales ¿No? Desde el feminismo Se habían abordado Y una cosa que nos interesaba mucho Era también Cuáles eran las tensiones Y los conflictos Que se Que se estaban dando En cada momento Entendiendo que estas tensiones Estos conflictos Eran Realmente Los Lo que hace rico A un movimiento ¿No? A lo que Lo que realmente De lo que nunca se habla ¿No? Pero de realmente Lo que se pone en el centro ¿No? Ahí Perfecto Pero si lo puedes poner Para que se vea todo Sí Mientras esto Hablaba por ejemplo Miriam ¿No? Está ya ¿No? Como el Un feminismo político ¿No? Dentro del feminismo Pues pone en jaque ¿No? Toda la lectura De la sexualidad Que se hace Desde este eje Más heteronormativo ¿No? Y aparece Toda Nuestra disidencia ¿No? Y de nuevas maneras De entender La sexualidad ¿No? Y aparecen Pues otros temas ¿No? Como el porno El postporno Todas Si a partir De estas tensiones Y de estos conflictos ¿No? Poder también Como generar Toda esta Lectura ¿No? De la memoria Del movimiento Desde esta Continua debate Y transformación ¿No? No como una lectura Estática Solo Sino ¿No? De 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 cosas Que pasan Sino De Cómo pasa ¿No? Y por qué pasa Y cómo Desde cómo se relaciona Con el contexto De ese político Determinado Y que Y entonces Como todo esto Va haciendo Un determinado Tipo De De Movimientos ¿No? Y de relaciones Entre Entre movimientos De impactos Transformaciones Etcétera ¿No? También sí que Habíamos como Identificado Personas claves ¿No? De cada Momento Esta es una primera lista Pero luego se ha expandido Muchísimo más Y la verdad es que No se acaba nunca O sea que Esta es una Genología interminable ¿No? La de Personas Feministas ¿No? Y activistas Que están allí Y a partir de ahí Empezamos a hacer Entrevistas Pero a la vez También empezamos A documentar A documentar A acontecimientos Los sitios históricos De las luchas Feministas Desde los 70 A la actualidad Entonces empezamos A documentar Como para tener Ciertas referencias ¿No? De cuáles serán Los temas Los conflictos Etcétera Pero realmente Este proceso De documentación Es lo que O sea Empezamos Y no hemos podido parar Yo no sé Que ha pasado El mal de archivo Es el mal de archivo Que decíamos El mal de archiva Pero todavía O sea Estamos ahí Y empezamos Pues con unos Cien Entradas Y ahora Estamos en las Trescientas Y la idea Es poder continuar Pero claro La idea Era como empezar A hacer un análisis Para poder realmente Ver como podíamos Enfocar el documental Y construir un guión En un documental lineal Pero a la medida Que íbamos construyendo Este archivo cronológico Enseguida vimos Que había que digitalizar Esto Y que había que ponerlo Que había que visualizarlo Y ponerlo a disposición De todas Entonces fue cuando Llamamos a Diego Por su experiencia Con el archivo T Pedimos ayudas Incorporé en el equipo Y empezamos a conceptualizar El archivo Desde otro lugar Empezamos realmente A ver todas las posibilidades A nivel de digitalización Que tenían Y ahí fue cuando Hicimos el giro Y de pensar Ostras Igual un documental Realmente No es la única manera De relatar Esta memoria Sino que a través Del propio archivo En sí mismo Abre un montón De posibilidades A nivel de relatos Y a nivel de narrativas No lineales Y a nivel de exploración Y transmisión Divulgación Inmersión En este archivo Desde otro lugar Muy diferente Entonces esto abrió Como un mundo De posibilidades Muy distinto Al que hasta ese momento Habíamos pensado Nos habíamos situado Y empezamos a repensar El archivo Desde ahí Entonces ahí Es cuando Empezamos a A trabajar Ya no solo pensando Desde esta línea Más cronológica Y solo desde el debate Intergeneracional Sino también un poco De poder Conceptualizar El archivo Desde Desde la La construcción De narrativas O sea De ver qué posibilidades Tienen en sí mismo O sea Repensar De qué manera Podemos Construir Genealogías De toda esta memoria Para que Podamos poner En relación Todo este Todo este Material Todos estos hitos ¿No? Entonces ahora Estamos en este momento O sea que todavía No hemos avanzado Como para poder mostrar Dónde estamos O sea Cómo estamos construyendo O sea Sí que hay todo un proceso Metodológico Que estamos construyendo También Porque a medida Que vamos avanzando La propia metodología También La vamos pensando Y la vamos construyendo Tampoco Muchas veces No la pensamos Sino que nos va encontrando Y también Y también mucho Desde el deseo Y desde esta relación Con el archivo Con las Con las mujeres Que nos estamos encontrando ¿No? Y Son bastante limitadas Todavía A pesar de que Deberían estar Muchos más desarrolladas Pero todavía Son bastante limitadas Sí que a nivel De visualización Existen muchas posibilidades Pero a nivel Realmente De generar narrativa Y de generar relato Y además Desde ¿No? Poder dar la opción También de hacerlo Desde otras subjetividades ¿No? Desde otros lugares Que no sea solo La genealogía Que yo describo O que yo defino ¿No? Y tienes que pasar por ahí Sino Realmente poner ese archivo De manera viva Al alcance ¿No? De las personas Y poder desde ahí Crear Genealogías Desde diferentes lugares Entonces Aparece el Gendernal Que es lo que estaba explicando Antes Diego Que es este software Libre De código libre Porque la idea Es que sea de código abierto Para que pueda estar disponible Y pueda ser mejorado Y modificado O adaptado A las necesidades De cada colectivo o persona Y la idea es Generar Este Este software Que permita Que nos permita De alguna manera Organizar este archivo De una manera muy abierta De una manera Muy horizontal Muy horizontal Y sobre todo De una manera Que nos permita Generar relaciones ¿Vale? Entre documentos Entre historias Entre diferentes momentos O entre diferentes temas O entre diferentes temas Vincularlo a diferentes Categorías Y Muy bien Y entonces La idea también Es que sea un software Que lo pueda utilizar Cualquier colectiva Porque esta también Es la idea O sea El trabajo de archivo Y de memoria No tiene fin ¿Vale? Pues no es algo Que podamos individualizar O que se pueda hacer Desde un lugar muy concreto Sino que realmente Es algo que se tiene Que colectivizar Se tiene que compartir Y que se tiene que generar Desde este lugar Distribuido Y descentralizado Entonces Este software Si que veíamos Que nos da la posibilidad De poder Dar esto O sea De que cualquier colectiva Que tenga un pequeño centro De archivo ¿No? Cualquier persona Que esté investigando algo Pueda generar su propio archivo Y la podamos conectar Podamos conectar Nuestras archivas Entre todas Entonces De ahí Ir generando Como un archivo Mucho más Más colectiva Interrelacionada Descentralizada O horizontalizada Etcétera Etcétera Que no son palabras vacías Pero que realmente son palabras Que cuesta construir Pero que Que este trabajo A través de pensar Este software Pues puede permitir Y Ahora estamos Viendo ¿Quieres preguntar un poco esto? Bueno El proceso más actual Así como De repensar un poco Las visualizaciones Sí Bueno Básicamente Lo importante que tienes Es Lo que decía antes Desde una base de datos Es como A través de un pequeño programa Que es un importador Como se genera Después Una visualización múltiple De varias cosas Que puede ser La línea de tiempo Que son las fichas De cada uno Pero también Los enlaces relacionados Y que luego también Estamos viendo Si Tendiendo Ese momento En el que Ya puedan funcionar Las cosas De una manera mínima Es ver también Luego Cómo poder hacer Esas narrativas Cómo hacer igual Programar Que tú igual Tocando aquí Aquí y aquí De repente Se te genere Una historia Que dura X minutos En la cual Se va alternando Vídeos Imágenes Documentos Como testimonios De personas Es decir En vez de hacer también El documental De una forma Como narrativa Sino igual Toda esa información Esa gente Al que estamos Entrevistando Igual lo que podemos hacer Es intercalar Esa memoria oral O esa memoria visual De esas personas Con los documentos Que pueden estar asociados Con esto a la vez Y en este caso Estamos teniendo La colaboración Del taller Estampa Taller Estampa Además Que lleva mucho tiempo Trabajando Sobre también Nuevas formas de pedagogía Y que en este caso También nos está ayudando Desde una investigación Que está realizando Que tiene que ver Con la inteligencia artificial O sea realmente En cómo programar La información que tenemos Y convertirla en No sé Estamos en ello también Y por supuesto Necesitamos manos Necesitamos mucho Mucha imaginación De la gente Y no sé Sí También decir Que este proceso De construcción de archivos Es un proceso También colaborativo Que estamos haciendo Entrevistas Que estamos haciendo Grupos de discusión También ahora Estamos validando Esta cronología Primero lo hemos hecho Con el grupo Que ha participado Más directamente En este proceso Y ahora el día 3 de mayo Haremos otra validación Con colectivas Interpeladas En toda esta cronología Y que es Bueno Que es un proceso En movimiento Y que se está haciendo También desde Este trabajo De diálogo Y construcción conjunta Y aún así Somos súper conscientes De que hay un Muchos Es viajes Como se dice en castellano Sesgos Sesgos ¿No? Porque Y por eso también Esta necesidad De poder abrir Y estar En proceso continuo Porque bueno Se está haciendo Pues no Está muy centrada En Barcelona Está en una visión Pues las cuatro Somos de aquí locales ¿No? También muy eurocéntrica Bueno Hay falta de participación O sea que también Estamos como detectando Cuáles son los vacíos ¿No? Cuáles son realmente Las necesidades Para poder ir Para poder hacer crecer Este archivo Desde estas necesidades ¿No? De poder ampliarlo Y de poder darle mucho Una visión muy interseccional ¿No? Al archivo Y paro aquí Para que me diga Para que me diga Para que me diga Vull dir A la construcció D'un archivo De paper I de memòria Viscuda Fins a arribar A les plataformes Aquestes digitals Llavors Per això ja us he dit Que vull dir Que ara El que estem Ens hem de sumar Totes En aquesta qüestió No Perquè hi ha una Una Hi ha una Hi ha una cosa Que és El títol de la pel·lícula Si nadie hablará De nosotros Cuando hayamos muerto Ho hem de deixar No vull dir En diferents Formats Exactament En diferents formats O sigui El paper Doncs té La caducitat Que té Per exemple Avui No us podeu imaginar La problemàtica Que hi ha D'haver fet Tot el material Sobretot de la transició Encara amb ciclo estil Que no sé Si vosaltres sabeu Que és el ciclo estil Que eren unes màquines Que es deien vietnamites Vull dir Que anàvem passant Exactament Vull dir Que anàvem passant Vull dir Amb unes plantilles Encerades Que escrivíem a màquina I tal No us podeu imaginar Aleshores Això és clar Tot aquest material Vull dir Té una caducitat Molt Molt forta Però s'ha de digitalitzar tot Aleshores Aquí De fotografies Les fotografies En blanc i negre S'aguanten bé Però les de colors Es van tornant De color rosa I al final No saps què és el que hi ha A la foto aquesta Vull dir Sabeu tota aquesta sèrie De qüestions Vull dir Que és molt molt important Veure Que veritablement S'ha fet un camí I que amb aquesta qüestió Dels arxius De les arxives Vull dir És aquest el camí Que s'ha de recórrer I a més L'hem de recórrer Una mica ràpid Una mica ràpid Perquè això que us deia Vull dir Si no ja hi haurà Una generació més Que ja no podrem Acabar d'explicar-ho Ni ho podem acabar De veure-ho És una mica Aquesta situació I a mi això Em fa moltíssima il·lusió Moltíssima il·lusió O sigui Pensar Això Interposades I que es vagi fent I que hi hagi Una narrativa Que vull dir Que la mateixa persona Vull dir Et serveix per una cosa Però per una altra I que no per això Has de comprar-te Tres llibres diferents Entereu Això és molt important Aquestes coses Vull dir El món El món De l'arxiu Vull dir Esclar Jo ara Em posaré Com a catedràtica De i eticassó Vull dir Esclar La paraula arxiu És que L'etimologia Heu de saber Que ve Del grec Arge Que vol dir Principi Origen Principi Com a nosaltres Imagineu-vos A partir d'aquí A partir d'aquí Vull dir Tot el que La responsabilitat Que suposa Vull dir Anar seguint Aquesta Línia Això que Hi ha una cosa Que ha explicat La Lúcia Que és molt divertit O sigui Que és la Va dir Va dir Vaig a Caladona Venim a Caladona Vull dir Per veure Material Que Aleshores Esclar Nosaltres Imagineu-vos Vull dir Què Podia haver-hi Sí que en teniu Sí que en teniu Sí que en teniu Clar i això Y ahí estará disponible Para descarga Cuando esté preparado Para su primera versión Que todavía no está preparado Para su Pensar que Sí o sea que Es un trabajo Bastante valorioso Digo laborioso Primero que no hemos podido Poder pagar Una persona Personas que Trabajen en programación Específicamente para esto Hasta hacer relativamente poco Y que si no nos hubiesen dado Una beca De la Generalitat De investigación En nuevas tecnologías Y arte O sea no hubiésemos podido empezar Y que sin una subvención También de nuevas tecnologías Aplicadas a los movimientos sociales Pues tampoco hubiésemos podido Salir adelante Entonces Ahora estamos justo En esa fase de subvención Y al final de este año Estará disponible Yo creo que antes Pero más o menos este año Es el tiempo que tenemos Para poder entregarlo todo el tiempo Así que Lo moveremos Lo presentaremos O sea que Esto es solo el prototipo ¿Vale? ¿Alguien más? Això dels diners És important Sí, sí, és important És molt important Perquè és clar Aquí s'ha parlat De que s'ha aconseguit una beca S'ha aconseguit una ajuda I tal Penseu que cada dona Vull dir Estem en l'arxiu Totes les jubilades Enteneu? Vull dir El voluntariat De professores D'històries jubilades Enteneu? Vull dir Bueno, també hi ha bibliotecàries jubilades Estòries jubilades Però vull dir Clar És una cosa bastant Bastant curiosa I ara A més a més Ja tenim una edat Que ja gairebé Ara jo la fórmula Que faig servir Que potser ens haurem De jubilades jubilades No podem Ja no podem No, però és Posar preu a les coses Vull dir Desgraciadament Vull dir Cal fer Si no tenim Ninguna pregunta Un comentariu més Sí que No, jo és que Me hacía esa pregunta De por què no Empezar a llamar Las archivas A partir de ara I havia fet un repasó De què és Dès que ho he entendido Després de aquesta mesa Que poden ser Una archiva O que poden ser Alguna cosa rara Como No sé Alguien ha dicho antes Como una especie De regreso al futuro Es decir Una especie De cómo miramos el pasado Sobre todo Para ver Que nuestra visión Del presente Y del futuro Es muy importante I va a depender de eso Que las archivas Son militantes Que son emancipatorias Que no son esencialistas Que son articuladas Y transversales Que suelen ser fruto De alianzas Y que bueno Y también ya son archivas Que son ficciones O construcciones políticas Y si queréis Que discutamos todo esto Y la constitución Del archiva Pues yo creo Que estamos invitados Y invitadas Al primer congreso De archiveras disidentes Del archivo Que yo creo Que ha sido una gran propuesta Y que deberíamos celebrar Así que muchas gracias Por venir No os perdáis la perfó Danos unos minutos Y estamos preparados enseguida ¿Vale? Podemos igual Un cigarro rápido Que llevamos muchas horas Aquí metidos Metidos Y nos vemos enseguida Con esto Y nada Yo es que Tengo una tradición De como De disfrazarme De vestirme De inventarme Una especie De personajes Entonces hace ya Muchos años Que yo empecé A Bueno Empecé como A En Corporalizar A diferentes Personajes Entre uno de ellos Fue Batman Que fue uno de mis primeros El primero Uno de mis primeros Ateregos de infancia Fue además Un personaje muy importante Porque con el que yo En Bellas Artes Empezaba A salir un poco Del armario Como gollera Como trans Estas cosas que hacíamos Entonces Después Batman Se convirtió En Otro personaje Que se llama Gender Genderhacker Genderhacker Que es mi alter ego Artístico Es un pirata Del género Una Una especie De ente De cuerpo No binario Que además Es el que ha hecho El archivo T Que os he estado explicando Antes Y entonces Resulta Pues eso Que con este desarrollo Del software Pues ha surgido Un personaje nuevo Un personaje nuevo Que se llama Otra vez Como veis Genderhacker Genderhacker Que por suerte Pues mira Oye Antes iba con unas capas Más cutres Que la leche Pero es que Últimamente Pues mira Es como un escuadrón Entonces Hablaban antes También De esta idea De como decían Activar Activar el archivo Dinamizarlo Darle movimiento Y bueno Pues quien le vamos a dar El movimiento Pues mejor que los Pues el escuadrón De activistas Generonautas Que estamos Pues cada vez Somos más Y además Ya no hacemos archivo Ahora hacemos archivas Los género Y les Generonautes Pues hacen archivas Y entonces Es muy importante Y bueno ¿Qué más es Genderhack? Genderhack es consecuencia Pues de los delirios Provocados por el mal De archivos O sea Ni más ni menos Es así Cuando uno se dedica A los archivos Uno se vuelve Al final un poco Májara Que no lo he dicho yo Ya lo dijo Derrida Hace muchísimo tiempo También Forma parte Del movimiento Para la desfatologización De la disforia de época Que es otra cosa Un mal también Que ya no tenemos Disforia de género Pero ahora tenemos Disforia de época Que es un mal También pues muy grave ¿No? Ya vais a ver ¿No? Lo que puede producir Además reivindicamos Pues las identidades Múltiples ¿No? Porque para qué ser Uno un único ¿No? Héroe, superhéroe O lo que sea Si puede ser varios a la vez ¿No? Esto también Habla mucho Del multiactivismo ¿No? En el que participamos Pues las personas Feministas Y por último ¿No? Pues el género Es un viajero en el tiempo Entonces lo que He venido a presentaros hoy Es ¿No? Pues es Al propio género Voy a presentaros también Bueno es que hemos descubierto De todo ¿No? Hemos descubierto también Bueno pues Hemos hecho un descubrimiento Que es una máquina En el tiempo también ¿No? Que quiero presentaros también Si vais subiendo Vamos empezando Que es litio X ¿No? Vamos a tener un tiempo Un poquito para todo Entonces claro Yo creo que el género Al ser un producto De alta tecnología O sea lo primero que necesitaba Era un buen anuncio ¿No? ¿No? Una forma de publicitarse importante ¿No? Pensar que Que yo vengo de Bueno Bueno vengo de Empresas de alta tecnología Trabajo como siempre Un empleado Y Vamos empezando Bueno Género también es una mezcla Entre un astronauta ¿No? Una mezcla Entre un aviador ¿No? Una especie Una especie de motero No es una cosa rara Pero bueno O sea Ahora ya me vais a ver bien Ahora después Muy bien Entonces vamos a presentaros Primero ¿No? El anuncio Vamos a presentaros también ¿No? La máquina del tiempo Veremos también Que para poder viajar En el tiempo Hace falta Bueno Hace falta muchísimas cosas ¿No? A ver Perdón a ver Porque no acabo de sacar aquí Mis cacharritos ¿No? Bueno Gendernaut es un cuerpo conectado ¿No? Es un cuerpo que tiene antena Y por supuesto Van para hacer Viajes en el tiempo ¿No? Inmersiones un poco así De superficie En este caso Vamos a hacer una inmersión Un poco profunda Porque nos vamos a ir A principios de siglo Así que tenemos que ir Un poco preparados Bueno Vamos a ir viendo también Gendernaut tiene un pasado Pues también un poco BDSM Entonces no pude evitarlo A ver Porque esto es muy complicado Lo del atrecho El BDSM A ver Es rizomático ¿Sabes? Te enredas Y... No sé si la masa Que va la para los enredos A ver Pero tú el BDSM también ¿Sabes? A ver Si hay masa que me lo pongo una Ops Espera, espera No os vayáis Mira, esto va cruzado Esto sujeta Esto aquí Esto aquí Ahí, perfecto Es muy difícil Estas cafandras Lo digo en serio Me ha costado muchísimo Muchísimo Yo creo que aquí está muy bien Ahí yo lo tengo Bueno Entonces, bueno Pues este Especie de argonauta Queer Una especie de cosa Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más me da a gustar Nosotros tenemos la máscara Lo tenemos todo Pero nos falta Una deuda súper importante Los guantes negros Ya sabemos que la relación Con el archivo Va a depender de esto Es... Bueno Muy importante Una brújula Que me regaló mi hermana Que tiene disforia de poca También como yo ¿Sabes? Que es súper importante Esa me la guardo aquí dentro Porque... Pues si acaso, ¿no? Me pierdo Aunque la tengo tatuada Por no sé cuántas veces Pero bueno Y lo más importante Me vais a tener que ayudar Que es que me cuesta un poco Un buen salvavidas ¿Sabéis? Porque es que... Claro Es que cuando viajas en el tiempo Pueden pasar cosas Y además Como vamos a hacer un viaje De inmersión así un poco fuerte Pues lo que necesitamos es Oye, alguien que me ayude a hinchar esto ¿No? Así como... Eso es duro Un poquito, ¿eh? Tampoco hace falta mucho Pero lo importante es la cuerda Bueno Vamos a ver también Que, ¿no? Cuando viajamos en el tiempo Hay un portal ¿No? Entonces en los portales Voy a tirar esto para aquí Entonces en los portales Hay un portal Que nos va a ayudar a entrar ¿No? Y luego Al entrar es muy fácil Pero al salir Es más complicado ¿Vale? Entonces tenemos Me tenéis que ayudar Es una cuerda larga Tienes que repartirla Porque me tenéis que tirar Cuando yo os pido Del salvavidas Para que no ireis a salir del viaje Necesito que tiréis fuerte De la cuerda Como toda la vida Ya ves que es una cuerda súper larga O sea que la podéis compartir ¿No? Entre mucha gente ¿No? Igual yo creo que va a dar ¿No? A ver, tirar un poco para atrás Agarraros Es muy importante, ¿eh? A ver Las sillas, ¿no? Las sillas no hay que agarrar así Es una red, ¿no? Una red de De cuerda, ¿no? De saberes colectivos Que estamos Esto es imposible Yo fumo más La cosa que me traigo El hinchador de la ciudad de Campaña Que es muy bueno Si, un momentico, ¿vale? Mientras vamos entrando Ahora me lo dais cuando vayamos a empezar el viaje Gracias Muy bien, muy bien Bueno, pues está todo casi preparado, ¿no? Como lo vemos, sí Bueno, se forma el colectivo Ahora va Venga Bueno, como os decía Vamos a empezar el anuncio, ¿vale? Nos vamos a hacer una transformación Una... Ah, claro Lo que se me quiera se me olvide Es lo último A ese... A ese... Salvavidas Le falta una bandera Oye, estuve... A ver, ¿qué traía, no? O sea, una confusión increíble Le digo, la bandera feminista La bandera gay La bandera trans nueva Que no me gusta nada O sea, ¿no? O sea, qué follos Se la han inventado hace poco No digáis que no Y además, rosa y azul O sea, más que imposible No binario en blanco Con lo que me gusta a mí en negro O sea, y luego también No sabía que traía la bandera La española, la catalana, la vasca Yo llevo un pollo en la andaluza Eh... Bueno, no sé El caso es que creo que voy a tener una... Yo creo que es suficiente Está perfecto Entonces yo creo que la única, ¿no? Bandera que me representa Es la bandera pirata, ¿no? Con lo cual vamos a... A ver, mira, si me pasáis un momentito El salvavidas Lo tenéis bien agarrado, ¿no? Vale, cuando tire Vamos a hacer una prueba Bien Así Ahí Muy bien Cuando tire de él No, está bien Tiraré un par de veces Tenéis que tirar de él ¿Vale? Para sacarme del... Venga, lo tenemos preparado todo La bandera puesta Claro, la bandera pirata Por favor Sí, sí, sí Con esta nunca hay un igual problema ¿Sabes? No tengo follones Yo hay identitarios con esta Muy bien Lo tenemos Bueno, pues todo preparado Máquinas buenas Sí, o sea A ver A ver ¿Puedes? Un poco más Sí, esta va aquí Mira El audio La audio está la tenés aquí Vale Vale Gracias Venga, entonces Voy a repetir Empezamos con el anuncio ¿Vale? Vamos a presentar También la máquina del tiempo Litio XX Y vamos a entrar A través del túnel de tiempo A un viaje en el 1981 Vengo El audio está la tenés aquí El audio está la tenés aquí Lo he robado de mi curro Bueno Os presento ya a Litio X Que es la máquina del tiempo Y cuando pienso en Litio X Pienso también en Es lo más importante que ha pasado Desde la máquina de Turing Casi desde Está basado Sobre todo En toda Esa sabiduría Que nos dejó Ada Lovelace Y esa persona Que fue una persona Que consiguió programar Por primera vez Una máquina Utilizando las tarjetas De los telares Y en este caso Pues eso Es decir Ada Lovelace decía Que Las máquinas Podrían llegar a hacer A hacer poesía A hacer arte A hacer literatura Incluso Y este es el gran ejemplo De cómo una máquina Puede hacer arte A ver Vamos a ver qué tal Ya está Tenéis que ver Todo lo sofisticado que es Todos los cacharros son de goma Tenéis que tocarlo un día Es súper súper También súper Obre de semena A la máquina Muy bien ¿Cómo está? ¿Está preparada ya? ¿Está ready? Sí, está ready Venga, vamos a ver Solo nos queda Metamorfosis Vamos a ver Música 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 frustraciones sin pausa escalonadas todas con los huecos de luz llenos de albatros vivos volver a lo que vuela a ese alivio de alas seguras e invisibles hay algo, cota a bota, que nos llena el vacío hondones de deseo, que colmo de esperanzas el oleaje arrastra caudales sin objeto y hay muchos anarqueles que ningún libro ocupa ¿a dónde vamos? dime aún nos quedan paisajes con frondas ignoradas y orquídeas que navegan en busca de su nombre quisiéramos al fin la belleza absoluta, que rebosa verdad porque la luz es nueva se borran las fechas del momento incendiado, pero nos grabarán como iniciales las sienes es el fin o el principio de las augustas ruinas circulares es el fin o el principio de las augustas ruinas circulares se pierde o se gana ¿hacia dónde? hay manos que triunfan al quedarse vacías y otras como puños que no conservan nada es la hora de moverlo soñado de recurrir aquello que parecía imposible la grandeza de una cultura quizás se aparezca en las metáforas que ha inventado si es que las metáforas se inventan ya que todo lo que el hombre hace tiene además del sentido primario otro sentido por lo menos más oculto y recóndito que luego salta y se manifiesta y así sucede igualmente con lo que mira y discierne con lo que fija su atención nada es solamente lo que es el sueño es la aparición estática de la vida más como la vida es psíquica es el sí mismo movimiento suceso el sueño es paradójicamente la inmovilidad de un movimiento el absoluto de un movimiento la vida se arrastra desde el comienzo se derrama tiende a irse más allá a irse desde la raíz oscura repitiendo sobre la faz de la tierra suelo para lo que se hierve sobre ella al desbarramarse de las raíces y su laberinto la vida cuanto más se da a crecer prometida como es al crecimiento más interpone su cuerpo el cuerpo que al fin ha logrado las ruinas son lo más viviente de la historia pues solo vive históricamente lo que ha sobrevivido a su destrucción lo que ha quedado en ruinas y así las ruinas nos darían el punto de identidad entre el vivir personal entre la personal historia y la historia ellos son los que viven sin nacer a la tierra no le sigáis con vuestros ojos vuestra mirada dura nutrida de firmezas cae a su pie con impotente llanto ellos son los que viven en el líquido olvido oyendo sobre el corazón materno que les mece el pulso de la calma o la gorrasca como el misterio o canto de un ámbito entrañable a veces te escribo firmo pacto de silencio cuando la noche se para cuando la noche se para cuando la noche silencio la humedad de esta casa cala hasta sus cimientos los retuerce no dudo que pronto debamos salir volando como balas de cañón recuerda las horas recuerda las notas en la mesa del pasillo todo va a salir mejor los once metros cuadrados entre las dos todo va a salir mejor la humedad de esta casa que rompa en nosotras la tormenta de nuevo una y otra vez una y otra vez que rompa la tormenta de nuevo todas infinitas las dos y otra vez la humedad Escribes en los márgenes la catástrofe, por ver cómo termina. Escribes en los márgenes la catástrofe, por ver cómo termina. Escribes en los márgenes la catástrofe, por ver cómo termina. Escribes en los márgenes la catástrofe, por ver cómo termina. Palabra, vida, amor, ahora, en cualquier espacio distópico o no. Escribes en los márgenes la catástrofe, por ver cómo termina. 1936, Guerra Civil Española. Siris Paquen, Parabellum. Si queréis paz, preparaos para la guerra. Un almacén militar en la planta baja, un cristal roto. Iconos quemados, 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 quemados en el jardín, en una hoguera. Quemados, quemados hasta la calcinación calviva. El comité de la CNT ocupa oficialmente el convento ahora. Ahora, 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 ahora. Milicianos entran y salen. Se oyen gritos, exaltados gritan. Brindan con aguardiente por la república. Una mariposa vive vehemente. Sus seis horas de ser, acontecido con alas, bastardo, bello y vivo. Año 1928. Padre golpea la puerta. La cerradura se tambalea. No es la primera vez. No aguantará mucho. No quiero salir. La habitación... La habitaz... La habita... ... ... La семь... ... ... Gracias. 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 Gracias.